Gracias, buenos días. Se tiene previsto para las 11 de la mañana la instalación de la Asamblea Nacional que fue electa el pasado 6 de diciembre con un total de 167 diputados. De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento y 219 de la Carta Magna, esta sesión de instalación deberá designar a los diputados que integrarán la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, además de la juramentación de los parlamentarios electos que estarán distribuidos en 15 comisiones legislativas. La mesa de la Unidad Democrática postuló para presidir la Asamblea Nacional a Jerry Ramos Alú.